Acabamos de terminar la primera parte del rodaje de nuestro cortometraje de ciencia ficción en Bogotá. Tuvo muchos tropiezos, mala suerte y una serie de decisiones que hicieron que se destruyeran los ánimos de todo nuestro equipo. Ahora nos dirigimos a Mungui, un municipio en la mitad de los Andes a unos 3.000 metros de altura en el que vamos a grabar la segunda parte del corto esperando que el cambio de aires también traiga un cambio de fortuna. Pero estábamos muy cansados, muy abatidos por el clima y a esta altura la falta de oxígeno hace que las cosas se pongan algo raras. Muy raras. Y es importante que si podemos solucionar entre unas dos horas de mañana, no es raro. ¿Vale? ¿Vale? Una de las ventajas que teníamos cuando grabábamos en el set es que teníamos control absoluto de la luz, así que si queríamos podíamos tener 15 horas de sol entrando por la ventana siempre en la misma dirección. Pero este es un arma de doble filo porque hizo que todos los días trabajáramos más de las horas establecidas porque el set nos permitía trabajar con tranquilidad y perfeccionismo. En cambio, cuando grabas en exteriores, si perdiste la luz del sol a las 5 de la tarde se acabó, no se puede grabar más. Las jornadas duran el tiempo justo, sí. Pero no puede ser tan preciso como en un set y tienes que aprender a adaptarte. Parece obvio, pero nosotros tuvimos que luchar con el sol para aprender. Ese día salimos de Bogotá temprano y llegamos a Munguía alrededor del mediodía. Nos acomodamos en el hotel y nos dividimos en dos grupos. El primero se fue a armar la nave en el set para los siguientes días y el segundo se fue al exterior de la casa de Vox. Grabamos escenas del exterior noche como Vox corriendo en el bosque y el plano insignia del cortometraje, la nave cayendo en el horizonte. Fue una noche tranquila que sirvió para medir los tiempos de transporte, la condición de la locación y la respuesta del equipo al clima. Y básicamente nos dimos cuenta que este rodaje iba a ser un desastre. El sexto día íbamos a grabar escenas de exterior día que fueran alrededor de la casa de Vox. Ocho planos, cinco escenas, incluyendo la primera escena en la que veíamos a Vox cazar a un conejo a sangre fría. Pero nuestro conejo resultó ser un sindicalista que no quería trabajar bajo las condiciones que le habíamos propuesto. Entonces tuvimos que reescribir la escena inicial. Y por si fuera poco, empezó a llorar. Teníamos todo el equipo metido en la cabaña tomando tinto sin saber qué hacer. Entonces, Simón, Maggie y yo nos alejamos del grupo para... Ustedes no tienen que saber para qué. El caso es que cuando volvimos teníamos una nueva primera escena. Era una adaptación de un plan B que había escrito meses atrás en el que vemos a Vox dibujando un conejo a partir del cadáver de un conejo que tenía colgando por ahí. Era un inicio más inocente, podíamos grabarlo dentro de la cabaña aprovechando lo deprimente de la lluvia y establecíamos el carácter artístico y esperanzador de Vox. Después de que Checho hiciera un baile pagano para alejar la lluvia invocando a las vírgenes del sol, pudimos continuar con el rodaje. Pero estábamos tan atrasados que tuvimos que cambiar de locación la última cena del día, un campo de cultivo que terminamos grabando al lado de la casa sin mostrar el suelo. Las cosas parecían estar mejorando. Hasta que a la mañana siguiente empezó el peor día de todos. Bueno, el séptimo día... No fue peor que el día 3 en Bogotá. No me enteré, sí lo fue. Ese día grabamos los planos del pueblo y empezamos a grabar con la nave. En total eran 21 planos y 5 escenas. Para grabar en el pueblo tuvimos la colaboración de la alcaldía y la Secretaría de Cultura de Munguí que nos dejaron cerrar algunas calles. Y a pesar de que el pueblo es pequeño, los traslados nos tomaron tanto tiempo que para la hora del almuerzo solo habíamos grabado 3 planos. Estábamos muy atrasados. Nos quedaba medio día de rodaje, 4 escenas y 17 planos. Así. Y aparte de todo, Checho le enseñó a Cami un ridículo truco de magia anatómicamente imposible que distrajo a todo el mundo en el rodaje. Los vuelves hacia enfrente. Los vuelves hacia enfrente. Vuelve hacia enfrente y los giras. Y de esos actos, si lo hago con los... Y de esos actos, si lo hago así. Los giras y ya. A ver, no. Yo hago los giras. Es imposible. No lo entiendo. Cuando llegamos al set de la nave, un campo enfrente de una montaña impresionante llamada La Peña de Atí no nos quedaba a tiempo para nada. Así que como un médico durante la guerra civil amputando medio cuerpo para curar un meñique engangrenado, las 4 escenas que faltaban las mandamos al diablo. Terminamos de aforar el set y nos preparamos para hacer lo que iba a ser la escena más icónica del corto, el encuentro entre Vox y el cosmonauta. Y cuando íbamos a empezar a grabar, se daña la máquina de humo. La máquina de humo era nuestra única esperanza para que la escena se hubiera abierto. Estábamos perdiendo el sol y la temperatura había bajado diabólicamente, pero teníamos que grabar algo. De los 5 planos de la escena, solo grabamos 4 y usamos 3. Y por el estrés del momento, el único plano que no grabamos era el más importante. Qué gran director. Y qué grandísimo día de las mil cacas. Oigan, pero yo no me acuerdo de nada de eso. ¿Dónde estábamos? Ah sí, ese día, como si fuera poco, a nuestra productora le dio por enfermarse y pasar todo el día en la cama. Agregando a la escasez de productoras que nos había dejado el accidente de Jenny. El octavo día era nuestro último día. ¿Cuántos planos? ¿Cuántas escenas? No sé. En este punto ya no existía el plan de rodaje, eso era un invento del primer mundo. Finalmente grabamos las escenas con VFX de la nave, grabamos el cover de Telepatía. La luna está llena, mi cama vacía. Y la última secuencia entre Vox y el cosmonauta. El corto terminaba con Vox encontrándose con otro conejo, pero esta vez en vez de matarlo, se amigaba con él y lo llevaba a conocer el mundo. Pero como nuestro conejo era una diva total, grabar esta escena ya no tenía sentido conceptual. Así que reescribimos el final, menos simbólico, en el que Vox hablaba una última vez por la radio con todos los sobrevivientes. Esto le da una estructura más circular al corto y funciona mejor. Mi teoría es que el conejo leyó el guión, se dio cuenta que era una basura y decidió que la historia funcionaba mejor sin él. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con esas cuatro escenas que eliminaron el séptimo día? Pues decidimos grabarlos al día siguiente antes de devolvernos para Bogotá. Esa noche, mientras todos reían y comían, Magnolia y Bjork nos acurralaron a Simone y a mí y nos dieron un ultimátum. Escuchen, idiotas, si no recortan esas cuatro escenas un total de diez planos para mañana antes del desayuno, no vamos a grabar un culo y nos vamos a llevar a todo el equipo para Bogotá. ¿Escucharon bien? Ese día Simone y yo nos levantamos a las cinco de la mañana en el hermoso frío del páramo y por una hora trabajamos en el storyboard y en el guión para rediseñar las escenas. Y aprovechando que teníamos el mini GIF decidimos resolver todas las escenas en uno o dos planos. Maggie nos pidió diez planos, pues lo resolvimos en un total de seis planos y con nuevos storyboards. Y todo. El problema de esto fue que mucho del ritmo del corto estaba pensado para resolverse por montaje y tener escenas de un solo plano podía afectar muy mal el ritmo si no sabíamos manejar los tiempos de movimiento de actores y cámara. Pero lo más importante era terminar el corto y después de medio día de retraso, una perrita adoptada, ochenta y siete planos, una hospitalización, un par de millones en deudas y un último rundum, podíamos declarar el rodaje como terminado. ¡Terminamos el rodaje! ¡Uh! 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 Y luego nuestra idea de defender la ciencia ficción como un género que depende más de la historia que contemos que de los muy convincentes efectos especiales que podamos pagar, debíamos trabajar bajo la premisa del money shot. ¡I like money! Lo que esto significa es que debíamos concentrar nuestros recursos para un solo plano que fuera llamativo y convincente, con el cual pudiéramos mostrar nuestro valor de producción. Una imagen épica que se quedara grabada en la memoria de los colombianos por los siglos de los siglos. Por supuesto, tener una nave espacial volando sobre Boyacá cada dos planos se salía en nuestro presupuesto. Pero podíamos tener una nave estrellada en medio del campo, con luces saliendo de ella y humo alrededor. Podíamos tener nuestro plano Spielberg como cuando E.T. se despide y entra a su nave. Era perfecto, sería el plano que descrestaría a todo el mundo. Pero, pues como ya vieron en los capítulos anteriores, no siempre salen las cosas como uno quiere. Para lograr la escena que queríamos dependíamos de varios factores. Aunque la escena era de noche, grabar en la noche no era una muy buena opción por varias razones. Uno, las cámaras son ciegas, sin suficiente luz no podíamos aprovechar el paisaje que teníamos alrededor. Por otro lado, tener un equipo grande en medio de un campo en Boyacá, a oscuras y algo alejados de la civilización, por no mencionar el frío de la montaña, no eran condiciones ideales para rodar. ¿Solución? Rodar nuestro plano en día por noche. Ahora, para que de la nave saliera un halo de luz cegador que contrastara con nuestra noche, necesitábamos una fuente bastante potente de luz. Por lo que pensamos en alquilar una LUMINARIA HMI 1200 ARRISON 12 PLUS. Pero pronto nos dimos cuenta que para ello, necesitaríamos una planta de electricidad regulada que pudiera alimentar a la luz, un técnico que la operara y mucho, pero mucho humo. Por lo cual también necesitaríamos una máquina de niebla. Lamentablemente todo esto sumaba a un presupuesto que no estábamos dispuestos a destinar a un solo plano. Finalmente decidimos intentar hacer el plano con las luces que teníamos disponibles, la máquina de niebla y una planta que alimentara todo. No, es que Barica si lo acercó mucho empieza a botar humo. ¿Está bien? Sí, Barica, mira. Creo que es porque se quema este caucho. A ver, a ver, a ver. ¡Barica! E incluso así, al momento de grabar el plan, que pensábamos que sería nuestro money shot, la máquina de niebla dejó de funcionar. Recordatorio, todo puede mal ir sal. El plan no funcionó, pero no fue el money shot que esperábamos. Nuestro sueño del mítico plano de la nave fue al final un sacrificio triste, pero necesario, para aprovechar nuestros recursos de mejores maneras. Y al final de cuentas, construir un universo verosímil para la historia que se viera bien en pantalla fue mejor que descrestar al mundo con un solo plano. La lección más clara tiene que ver con las expectativas que uno se hace versus la realidad. Esto quedó claro el séptimo día. Durante la gran purga de escenas. Ese día, mientras trataba de evitar una crisis nerviosa, Maggie se me acercó y me dijo, la película no es lo que se planea, sino lo que se hace. ¿Qué? En ese momento no le presté mucha atención, pero a la larga, eso que parece obvio, es algo que puede definir un proceso o incluso un resultado. Planeamos este corto por nueve meses, solo para ver caer esa planeación en nueve días. Confiamos tanto en lo que teníamos sobre el papel, que a la final nos costó mucho adaptarnos a lo que nos pedía el rodaje. Algunas cosas las resolvimos bien, pero cuando el tiempo nos presionó, nos tambaleamos. Pero pues está bien cuando eres estudiante. Todo es un aprendizaje. Lo importante es que terminamos el corto. Y ahora podemos sentarnos con tranquilidad y ver este proceso en retrospectiva para entender lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. En eso también encontramos una familia. Una familia alocada con perritos y extraterrestres. Este es el fin del camino para unos, pero nos volveremos a ver cuando el cine nos vuelva a reunir. Ohana significa familia. Y tu familia nunca te abandona. Espere Simón. Según mis apuntes, todavía nos falta la edición, el color, los VFX, la mezcla de sonidos, la música, el diseño del póster, la publicidad, la estrategia de redes sociales, participación en festivales y mercados, los proyectos Transmedia, misión Starman, nuestro proyecto secreto, el crowdfunding, las ventas... Simón, usted si es consciente de que todavía vamos a trabajar en Starman al menos un año y medio más, verdad? Si quieres ver cómo termina misión Starman, suscríbete y dale like. Y asegúrate de seguirnos en estas redes sociales para saber más de este y otros proyectos de Seachim y Prolectivo. Por ahora, eso es todo amigos.